¿Qué es el futuro usted? Hasta abajo ese chivo ese ¿Qué es el chivo aquí? Mira hasta abajo aquí Porque está en esta casa Sacá ese que está muerto ahí Había un pescado muerto ¿Dónde está? Ajá cabal ¿Qué es el chivo? Ahí está Sacalo No lo vi ¿Y qué es ahí eso? Ahí está Ah ya lo he agarrado Tiralo Tiralo otra vez No quiere que saque No quiere que saque Estoy muy bien Decidido por la gente Perdniejs away Vaya más lejos pues ve ya Por aquí Voy, voy, voy uno por uno, una hoja del fondo a ver a ver dale, uno, dos la muna ya estuvo, quien va yo, 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 me estoy cansando vaya, no puedo aquí está vaya ay, crees que viene sin chaleco y aquí no puede no va a ser no va a ser no va a ser no va a ser lo va a ahogar que los guatos se cansaban anda atrás oja cualquiera está abajo con eso no me va a ahogar porque flotan está bien Me voy a dar el chaleco. Vuela libre esto. Oye, qué chivo así ese chaleco. Ya dio. No sé cómo ponérmelo. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahí va a salir. Ah, miren eso. Eso también me estaba cansando. Los zapatos. Estos no me dejan nadar bien. Así lo hacía los pies. Y no podía. ¿No te oleron los oídos? A mí sí. ¿No te oleron los oídos? A mí sí. ¿Sabes qué sentí yo? Ah, y apenas estaban como dos metros creo yo. No, pero ¿sabes qué me pasó? Es que sentí como miedo cuando me empezó a doler por dentro. Porque yo dije, ¡juele! Tal vez no se ríe. Ajá. Como ahí se te revienta. No, no, no. Venga. ¡Venga! 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 No, miedo no, pero... Espero que te revienten los oídos, sí. Claro. A mí sí. A mí sí. ¿Y sabes por qué es que duelen los oídos? No. No sabes por qué fue. No sabes. No sabes. No sabes. No sabes. No sabes. El dolor de los oídos es por el peso del agua. ¿Qué no fue la presión del agua? Por eso, el peso del agua. Porque entre más hondo está, el agua está como más pesado. O sea, el pesor de todo el agua que tienes encima de vos y los oídos es lo más sensible que tienes donde te puede entrar. Entonces, ahí es donde dicen que se explotan porque te entra el agua y ¡pum! Ajá. Los buzos le ponen unos tapones. Por eso, lo que haces en el otro medio también. Porque era bueno que nosotros nos pusiéramos tapones. Ajá. ¿Se acuerda que... Tampones de... ¿Se acuerda que... Tampones de... ¿Se acuerda que... Había unos buzos que tenían un lazo para abajo? Ajá. Esa lleva como 200 metros abajo. Bien chido. Hay que descopresionar. Cada dos metros hay que descopresionar. Hay que sacarlo. Para que no te lastime la presión. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, yo hago métodos de que cierro mi nariz y saco... Como airecito. ¿Y funciona? Sí, ya te puedes subir. Por todo, vamos a ir al cenote que tiene 20 metros. Y yo te voy a grabar. Porque veas todo, me suma algo. Dice que llega a 20 metros ahí. ¿Cómo? Pero si te morís, no te lo un poco. Es que nosotros aquí con dos metros ya estábamos que no aguantamos. Ya. Y lo está ahogando pescaba, ¿no? Es que está ahogando pescaba, ¿no? Es que está ahogando pescaba. No, está ahogando, va. Pero llegaba así. ¿Qué? No, yo no me está ahogando. Eso está ahogando. A ver ahí. No, me está ahogando. Solo ahí me puedo salvar. Está ahogándose. No, lo que pasa es que vas a creer que... Se mete sin chaleco, va. Allí no estábamos nosotros sacando... Sí, con este zapato. Sacando hojas del fondo. Y llega ahí cuando ya no aguantaba esa garra de mi chaleco por atrás me agarraba. No, pero es que quiero agarrar ahí porque... Soltarme desgraciada le dije yo. Los chalecos me metí apagado. Por eso. ¿Viste el dedito? Ajá. Esa garra que ves es una muestra. Va a ser próximamente un Airbnb. Ah. Van a ingresar 72. Uh. En esta zona. Diferentes lugares. Y se va a rentar para más adelante como Airbnb. Oh. Así que la gente ya puede venir a buscar en los hoteles. Airbnb. Con aire acondicionado y todo. Todo, todo. Todo. Ducha, baño. Oh. Ahí se va a poder ya. Como hotel pues, pero va a estar disponible en Airbnb. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y la parte de arriba es puro cristal. En la noche se ven las estrellas. Oh. Qué chivo. Bueno, ya no en la noche o en la noche. Aquí me gusta en un lugar donde uno pueda ver las estrellas. ¿Sabes? Y en el día se ve el sol. Así. Y hacerte llegar a ellas. Ajá. Y hacer qué, hacer qué? Ajá. Hacerte llegar a las estrellas. Uh. Vamos a ver. Mejor que te hagan sufrir llegar. Ajá. Vamos a llegar. Ajá. Ajá. Vamos a llegar. Ajá. Será que eso tiene que ver el agua? Ajá. Ajá. Probámoslo de eso. Probámoslo de eso. Ajá. Ajá. Te gusta el roco pote. Ajá, lo que el roco pote. Joaquí kiba. Sí. Ajá. Ajá. Aja. Ajá, un boxer blanco. Ajá, no le quedaba bien. Ajá, no le quedaba bien. por los músculos 100 no van a morir ah los de las tanguitas te los pido estamos por allá en los que van yo no lo había visto es que los maricas esos yo pensé que no es bonita no si si esta bonita cuanto es que vale la entrada al venir aquí así sin los pases sin los tickets solamente a un cenote no el pase entero para el día o lo que sea así como con tour 400 en frente pero me dijeron 600 y algo ya con el guía o cuanto es? es que mira lo que pasa es que te voy a platicar realmente no somos indicados para dar precios porque ya se manejan distintos paquetes y todo pero pues lo que normalmente yo se que cobro son 400 400 es que yo preguntele a mi entrada cuanto vale acá si se vende a comprar en entrada mejor 630 pesos parece por persona ah es como de pero son como 35 dólares como 35 por ahí si pero ahorita pues no 35 por persona? no tenemos como que que decirle así porque nos pueden tragar ok pero normalmente los pagos acá son 400 yo lo que le sugiero mucho a la gente es que siempre vengan y pregunten en la entrada porque si compras a terceras personas si pues ya con su comisión y todo si si como el viejito que nos quería vender los primeros 500 dijo a ese no a 300 lo dejó al final ah no a los tipos que lo bajó no también a este le bajó a todo le bajó porque te lo dejó ah no a 300 pesos lo dejó entonces 300 pesos pagamos 2400 por los 8 vamos a buscar entonces los chalecos por si ya en el siguiente solo le repara o los que nos llevan los chalecos si entonces a 300 ah pues no estuvo mal entonces 15 dólares hemos pagado si 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 y allí cobran 35 y allí cobran como el 35 ah pues si no es para el precio o sea fuimos allá a la vuelta no es que ya solo para llegar al cenote el último pero hoy vamos aquí ahorita vamos al cenote nos llevamos a esta viejona eh ay no ya estarás a plástica aquí estás bien Gladys me llamo ah ya estamos bien a gusto ah bueno bueno ya hicieron amigas dale ese ahí dale ese ahí este lo llevamos ahorita es más chiquito este lo llevamos ahorita es necesario llevarlo si olvidatorio es obligatorio y los personas aquí los podemos tener si porque es la tortuga ah preguntaba por la tortuga vos aquí estás ah que bueno bienvenida ah ok para ver las grabaciones de ahí del agosto ah bueno jajaja Gladys vos preguntabas por las tortugas ah si aquí tenemos la primera mire jajajajajaja pero esta es marina pero esta es marina yo nunca vi ahí mire estaba morotito es casera es casera es casera es casera es la hueva yo les iba a preguntar cuando la vi y porque no la miro yo a ver porque no la miro a veces no se por qué no la miro a veces A ver, por favor.